Aigua 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 Alicera, Mali, Teko, Afrika Eh, niye nebarake na kane Niye donye mbe na mi foy Alicera, Mali, Teko, Afrika Alcando Alicera, Mali, Teko, Afrika Alumae, Alumae, Fangando Rolibaro, Yolai Pedro Pa' mi noye mbe, Afrika Nyo conke Eh, coñando, coñando Nyo conke Malale Eh, maestro, poca Flake, Mala, Niñata, Malae Alicera, Mali, Teko, Afrika Alcando Alicera, Mali, Teko, Afrika Alcando Eh, Afrika Eh, Afrika Koyando Alicera, Mali, Teko, Afrika 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 ¡Gracias! ¡Gracias!